Música 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 Así nacen las historias de caballos carreros Esta es de una saina oscura, la barreta le pusieron En la pista Villa Gran, tuvo su prueba de fuego Medianita de estatura, pinta para cosas grandes Su paso relea la altura, en el cuido se la sabe Cuadra la papa a la lista, huerteando todas las tardes Don Mario Garza, su dueño, puro general Terán Palácter se aceptó el reto, dobló la apuesta al final La revancha pos pusieron, por lo que voy a contar Y puro general Terán, no le afloje compa Mario Son ciento cincuenta yardas en la tierra que acordaron Palácter se aceptó